Intentamos con chocolate. ¡Ay, no! ¡Mi fuente de chocolate dejó de funcionar! ¡Hola a todos! ¡Soy tristeza! ¡A menudo me siento triste! Añadimos otro delicioso ingrediente a la licuadora y mezclamos. ¡Hola, hola! ¡Soy Alegría! ¡La vida es hermosa y siempre estoy positiva! Ahora voy a verter el agua en la taza. ¿Por qué no se mete? ¡Soy enojo y casi todo me da ira! ¿Qué está pasando aquí? Bien, vamos a comenzar con el desafío culinario. ¡Quiero un wok! ¡Guau, qué genial! ¿Wok? ¿Y cómo se prepara? ¿Por qué no sé nada? Tendré que lidiar con esta masa y ensuciarme. La masa está extendida y ahora la cortamos. Después de que esté cortada, todo está bien y la tenemos que poner a cocinar. Ponemos los fideos en el agua hirviendo y después ponemos sal en el agua. ¡Ay, no, no, no! ¡El agua estará demasiado salada! ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¡Mi wok se está arruinando! ¡Tristeza, tristeza, cálmate! ¡Tú no estás bien! ¡Solo son fideos! ¡Ay, y puedo cocinar con las lágrimas de tristeza! ¡Vamos, llora, tristeza! ¡Estoy lista! ¡Ay, qué está pasando, enojo! ¡Estoy cortando las verduras para el wok! Bueno, al parecer dañé esto, pero ponemos el pimiento en el sartén y ahora vamos a sacar el cuchillo. ¡Estoy empezando a enojarme! ¡Guau, qué genial! Necesito calentar un poco mis fideos en el fuego de enojo. ¡Listo! ¡Es estupendo! ¡Qué caliente está! ¡Ah, me siento mucho mejor! ¡Ahora agregamos más salsa! ¡Las adoro! ¡Y a Britney también le van a encantar! ¡Solo falta colocar los palillos chinos y todo está listo! ¡Había un tomate y ahora no está! ¡Necesito agregar un par de chiles! ¡Le darán el toque picante necesario a este wok! ¡Brenny debe comer todo esto y enojarse! ¡Transferimos todo a un plato, vamos a poner salsa encima y espolvoramos un sésamo y todo quedará delicioso! ¡Porque el suyo se ve bien y el mío no! ¡Este se ve genial! ¡Este se ve interesante! ¡Y este tiene un montón de sal! ¡Empezaré con este! ¡Mmm, qué delicioso! ¡Mmm, realmente está muy bien! ¡Realmente se puede comer! ¡Ahora probemos este wok! ¡Guau! ¡Es realmente delicioso! ¡Estoy encantada! ¡Creo que es mi favorito! ¡Enojo! ¡Eres el mejor! ¡Has ganado! ¡Sí! ¡La victoria es mía! ¡Soy el ganador! ¡Ahora quiero gelatina de miel! ¡Debe ser deliciosa! ¡Es en serio! ¡Qué genial! ¡Soy una profesional en la gelatina de miel! ¡Voy a prepararla ahora! ¡Necesitaré nerds! ¡Son tan brillantes y hermosos y deliciosos! ¡Con ellos la gelatina de miel será increíble! ¡Lo vierto en esta botella y ahora añado miel! ¡Sólo mire qué delicioso se está viendo! ¡Es justo lo que necesitaba para la mejor gelatina de miel! ¡Estupendo! ¡Sólo queda cerrarla y mezclarla! ¡Ay! ¡Tristeza! ¡Ten cuidado! ¡Tu gelatina tiene un color muy genial! ¡Sí! ¡Muchas gracias! ¡Ay no! ¡Lo he derramado todo! ¡Tanto la fanta como el jarabe de maíz! ¡Necesito cerrarlo con la tapa! ¡Pero se derramó! ¡Necesito miel! ¡Déjeme en paz, abeja! ¡Sólo tomé una colmena! ¡Sólo necesito mucha miel para la gelatina de miel! ¡Vierto la miel fresca directamente en la botella donde ya he puesto ositos de mermelada! ¡Que son realmente increíbles! ¿Y dónde está la tapa? ¡¿Dónde está la tapa? ¿Dónde han puesto la tapa? ¡Oh! ¡En mi bolsillo seguro! ¡Casi la olvidaba! Cerramos con la tapa y ahora está listo. ¡Buen provecho! ¡Wow! ¡Esto se ve delicioso y quiero empezar con esta! ¡Wow! ¡Son nerds! ¡Qué delicia! ¡Me encantan! ¡Ahora quiero probar esta gelatina de miel! ¡Aunque esta fue muy deliciosa! ¡Veamos qué tiene aquí! ¡Sólo miren! ¡Estas tienen ositos de mermelada! ¡Los ositos de mermelada me encantan! ¡Son realmente muy deliciosos y bonitos! ¡Pero sólo miren este de aquí! ¡Qué color tan bonito! ¡Nunca había visto algo así antes! ¡Hay que probarlo justo ahora! ¡Wow! ¡Es realmente delicioso! ¡No sólo sabe sabroso sino también es hermoso! ¡Genial! ¡Tristeza! ¡Has ganado! ¿Qué? ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡No me hagan bromas! ¡Quiero llorar! ¡Gracias! ¡Esta vez quiero un coctel! ¡Qué buena idea, Britney! ¡Vamos a echar fresas en la licuadora! ¿Qué? ¿Un coctel? ¡Está bien! ¡Un coctel! ¡Qué fácil! ¡Necesito un agitador! ¡Exprimimos el jugo de pomelo en él! ¡Lo adoro! ¡Necesito exprimir cada gota de esta fruta! ¡Suficiente! Ahora tomamos esta granada. ¿Cómo se abre? ¡Lo logré! ¡Perfecto! Después de exprimir todas las frutas, vamos a obtener un delicioso coctel color rojo. Pero necesitamos esta fanta también. Y lo ponemos justo aquí. Los cerramos y empezamos a mezclar. Cerramos para que se combinen todos los sabores y sea increíblemente delicioso. Abrimos y... ¡¿Por qué no se abre?! ¡No bromees conmigo! ¡Vamos a perforar un agujero al agitador! ¡Perfecto! Y ahora que está abierto, podemos sacar cada gota de este coctel. ¿Dónde está el coctel? ¡Ey! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Enojo! ¡Tranquilízate! ¡Déjame ayudarte! ¡Así está mucho mejor! ¡Uy, no! ¡Mi coctel está arruinado! ¡Tranquilo, todo está bien! ¡Solo respira! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo que continuar con mi coctel! ¡Vertemos mi coctel de fresa en la copa! ¡Decoramos la copa con un bonito espolvorado rosa! ¡Y ahora vamos a ponerlo todo aquí y quedará precioso! ¡Solo miren qué bonito se ve, ¿no? ¡Salió así como quería! ¡Quiero decorar mi coctel con diferentes dulces! ¡Así que ponemos estos caramelos! ¡Pero qué bonito coctel tiene alegría! ¡Ahora a mí me toca preparar el mío! ¡Tendré que sargificar el helado! ¡Y ahora ponemos este cono y lo batimos! ¡Y ahora que todo esté bien mezclado! ¡Tenemos que empezar a decorarlo todo! ¡Tengo estos mini macarones! ¡Son tan tristes como yo! ¡Los pegamos en el vaso de la licuadora y ponemos una pajilla! ¡Perfecto! ¡Prueba, Britney! ¡No puedo creerlo! ¡¿Por qué este coctel está ardiendo?! ¡Está aterrador! ¡Pero bueno, tenemos que probarlo! ¡Mmm! ¡Realmente es delicioso! ¡Y ahora tengo que probar el coctel de tristeza! ¡Seguro que lo hizo con muchas lágrimas! ¡Además, solo ella puede tener estos dulces tristes! ¡Y este coctel, qué frío es! ¡Vamos a probar este de alegría! ¡Me encanta el color rosa y se ve realmente delicioso! ¡Esta donut estaba muy bien! ¡Ahora tenemos que tomar el coctel de fresa! ¡Realmente delicioso! ¡Me encanta! ¡Para mí, alegría es la ganadora! ¡Tienes el mejor coctel de todos! ¡Hurra! ¡Finalmente he ganado! ¡Estoy tan feliz! ¡Ustedes también, ¿verdad? Si te gustó nuestro video, te invitamos a que le des me gusta y te suscribas. Así que te esperamos a la siguiente. ¡Chao, chao! ¡Nos vemos!